Éxito creado, no es muy limitado Esto ya debe acabar, el fin de semana ya veo llegar Para ir al baile de mis sonidos, favorito que va a tocar Puro cumbión y loco, los policías en el cielo nos va a avisar Probando sonido, ahí, ahí, ya tenemos ya que estar Las chicas guapas bailan al ritmo de la iluminación secuencial Con los saludos que envían, mano arriba sin nombre y gritan Las parejas ni se digan, vueltas y vueltas no dejan de dar La hora es aquí, el momento es ya de cumbia Porque estamos cumbiando el mundo, no paramos de bailar Cumbia solidera del barrio, desde la tierra del volcán Donde nació la cumbia solidera, hoy es la dosis perfecta Para bailar, para cumbia solidera, hoy es la dosis perfecta Para bailar, para cumbia solidera, hoy es la dosis perfecta Para bailar, para cumbia solidera, hoy es la dosis perfecta Para bailar, para cumbia solidera, hoy es la dosis perfecta Báilando mami, con el sonido Y los cueros suenan 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 Esto ya debe acabar, el fin de semana ya veo llegar Para bailar, para ir al baile de mis sonidos Favorito que va a tocar Puro cumbión, bien loco Con ese en el cielo nos va a pisar Probando sonido, ahí, ahí, ya tenemos ya que estar Las chicas guapas bailan al ritmo de la iluminación secuencial Con los saludos que envían, mano arriba su nombre y gritan Las parejas ni se digan, vueltas y vueltas no dejan de dar La hora es aquí, el momento es ya de cumbia Porque estamos cumbiando al mundo, no paramos de bailar Cumbia solidera del barrio, desde la tierra del volcán Donde nació la cumbia solidera, hoy es la dosis perfecta Para bailar, para cumbiar al mundo Cumbia solidera del barrio, desde la tierra del volcán Donde nació la cumbia solidera, hoy es la dosis perfecta Para bailar, para cumbiar al mundo Donde nació la cumbia solidera, hoy es la dosis perfecta Donde nació la cumbia solidera, hoy es la dosis perfecta